Amigos, feliz navidad, muchísimas gracias por acompañarme un año más, saben que soy una persona muy agradecida con todos y cada uno de ustedes que están viendo este video, así que espero que hayan disfrutado muchísimo de la cena navideña, que estén disfrutando muchísimo estos días con sus seres queridos y para mí ustedes son seres muy queridos y vamos a celebrar un poco hablando de un tema muy lindo, ¿no? También está llegando el final del 2021 y este 2021 pasará a la historia como tal vez el año en el que más se rompieron mal maldiciones deportivas, pero aquí en Casa Deportes, aunque se llama Casa Deportes y no Casa Fútbol, saben que nos centramos en fútbol, por lo que hoy hablaremos de las maldiciones que se rompieron en el año 2021. ¡Feliz Navidad y vamos con el video! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal, en el que como dice en el título del video, en la miniatura, en la descripción del video y ya dije en la introducción, hoy hablaremos de las maldiciones que se rompieron en 2021. Esta fue una petición que me hicieron especialmente en uno de los últimos videos que estuve subiendo de que, oye Carlos, estaría muy interesante que hablemos justamente y vamos a recapitular esto. Repito, este 2021 se rompieron muchísimas rachas, si hay alguna en especial que no esté mencionando y o recordando, ya sea del fútbol o inclusive lo que decían en el deporte, ¿no? Los Buccaneers volviendo a ganar el Super Bowl, no sé. Y además en un año en el que tuvimos los Juegos Olímpicos y la Eurocopa, pues estuvo especialmente curioso y extraño, ¿no? Pero bueno, hablemos de esas maldiciones que se rompieron, no están en ningún orden de importancia, sino en un orden de cómo se me fueron ocurriendo. Vamos a ir recapitulando los mejores momentos que pienso de ello a grandes rasgos generales para que tú también en la sección de los comentarios puedas añadir algo más, algún dato interesante que quieras destacar, algún jugador de que, oye, este fue especial el héroe de este equipo, hay que recordarlo así, que no lo haya mencionado yo, que lo quieras añadir. Y por supuesto, si ves a través en la sección de comentarios algún otro comentario en el que quieras participar y que este debate pueda continuar, es muy importante, ayuda muchísimo también al algoritmo y al crecimiento del canal. Pero sobre todo a que formemos esta comunidad en la que el debate sea de forma sana y respetuosa, es uno de los principales objetivos de cara a 2022, ya sea lo que se haga aquí en Casa Deportes, en algún proyecto de fútbol mexicano, lo que hacemos en la Champions League con TNT Sports, con ESPN, con Cracks. Vayamos al video. Comencemos con la Eurocopa, por si no lo sabías, Italia quedó campeona de la Eurocopa, también Italia está quedando fuera de Qatar 2022, pero aquí el dato, la estadística, lo emocionante es que Italia se coronó campeona de una Eurocopa después de 53 años, debieron ser 52, pero sabemos que la Eurocopa se debió celebrar en 2020, pero también este bicho que tanto nos ha afectado todos, este virus, pues se intervino un poco. Lo bueno es que pudimos celebrar el torneo y espero que de a poco comencemos a regresar a una vida en la que todos podamos estar tranquilos y no tengamos que estar preocupándonos de más, por supuesto, siempre hay que tomar las medidas adecuadas, pero bueno, tenía que meter ahí un mensaje por ahí. La selección italiana ha sido una gran selección durante el 2021, a pesar de que justamente que gana la Eurocopa después comenzó a empatar, 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 empatar y por eso está en el repechaje para poder estar en Qatar 2022. En esa Eurocopa creo que es muy difícil el encontrar a un mejor equipo en el estilo de juego, en el funcionamiento de sus jugadores y en donde seguramente tenemos que destacar a Gianluigi Donnarumma y a Federico Chiesa y a Jorginho, también a Jorginho, no soy de los que dice que es un jugador que merece el Balón de Oro, pero tampoco estoy del lado de los jugadores que dicen que es un muerto, que es un sobrevalorado, creo que hay que matizar de la debida forma. Pero no fue la única selección que rompió una maldición en torneos internacionales. Argentina, los estoy viendo a ustedes, felicidades a todos los aficionados de la selección argentina, porque una de las mejores selecciones que nos ha presentado este país apareció para llevarse la Copa América después de Escucha Muy Bien, 28 años desde la última vez que Argentina ganó una Copa América. Aquí también está, Messi no hizo nada hasta hace poquito, creo que ni es bien, por ahí me atropellaron a mi Alvarito Morales que fue a decir con este personaje que tiene que Messi no hizo absolutamente nada, pero Messi lo hizo prácticamente todo con una selección en donde a ver, no fue la selección de Messi, fue la selección de la escaloneta. Disculpa si te rompí el orto, pero así es el fútbol champán. Qué buen equipo está configurando Scaloni, qué buen conjunto de jugadores tiene y para mí sin duda alguna, aunque esto se hará en debidos videos en 2022 de Caracatar 2022, Argentina debe ser considerada una de las contendientes a quedar campeona del mundo. Esta más que una maldición de mucho tiempo, fue una maldición de un equipo que muchos llegaron a pensar que ya no se volvería a ver. Por si no lo sabías, los Rangers de Stevie G se coronaron en la Scottish Premier League con una temporada fantástica de Steven Gerrard, actual director técnico de Lastomilla, un equipo al que está levantando. Aquí el dato es que sí, no ganaban la liga después de 11 años, la última vez que lo ganaron fue en 2010, pero después desaparecen en 2020, 20, 2012. Rangers desaparecen en 2012. Hay muchos aficionados del Celtic que dicen que no es su título 55 en liga, porque también Rangers así también consiguió su título número 55 en la historia del fútbol escocés, pero dicen que este es otro equipo. Administrativamente hablando, sí es otro equipo, pero todos sabemos que estos son los Rangers, volvieron a la cima del fútbol escocés, juegan a un muy buen fútbol y todos gracias a Stevie G. Pero si hablamos de tiempo, el Sporting Club de Portugal también hizo una hazaña muy similar a la de los Rangers, casi invencibles también, Rangers casi, casi invencibles ya al final cayeron. Pero vamos, solo creo que fue una derrota en toda la temporada y ya fue con un equipo B prácticamente para enfrentar los últimos partidos de la liga que conquistaron por primera vez después de 19 años. Una liga que en los últimos años se ha caracterizado por ser dominada por el Porto y el Benfica, ahora mismo el Sporting Club de Portugal para mí siendo algún es el mejor equipo, el que mejor practica el fútbol y con más promesas, inclusive que el Benfica y el Porto. Y me da mucho gusto que en 2021 se hayan llevado un título de liga más. Aquí tal vez la maldición era que la Juventus parecía que ya se había adueñado completamente del fútbol italiano hasta que regresó el Inter de Milán. Y lo hizo 10 años después, justamente después de aquel trébol de Jose Mourinho, pues el Internacional de Milano de Antonio Conte conquistó la Serie A después de 11 años. Lo hizo con un equipo increíble conformado por algunos de los mejores jugadores del mundo de pies a cabeza. Muchos de ellos se fueron de cara a la segunda mitad del 2021, pero Inzaghi sigue haciendo un trabajo más que decente con este Inter de Blanc, que al momento de la grabación del video es el líder de la Serie A y pues tiene todo para volver a ganar y que no sean 11 años. En Francia también se rompió otro dominio, fue el del Paris Saint-Germain, aunque aquí ya había aparecido el Monaco para hacer esto. El Lille ganó la liga después de 10 años de espera con un Lille en el que estaba Gerriño y Eden Hazard liderando a este equipo. Ahora aparecieron nombres como los de Renato Sánchez, los de Iconé, Josef Bonte, Sven Votman, etcétera, etcétera. Un Lille que también se ha ido desarmando y cada vez se va a desarmar más, se va a Iconé a la Fiorentina, pero pues bueno, un equipo que rompió un beneficio en Francia, tal vez no de tantos años como los que vienen más adelante o como los que hablamos con el Sporting o la selección italiana y la Argentina, pero sí que tenía que mencionar al Lille y felicitarles por un gran año, aunque no vayan tan bien actualmente. No sé si esta se consideraría una maldición, pero desde su fundación el Villarreal nunca había conseguido un título de Europa League, de competición europea. Pues ya puede decir que lo hicieron en 2021 porque, si no lo sabías, la Europa League la ganó el Villarreal esa temporada y así se consagró por primera vez en su historia como campeón de un título europeo y campeón de la Europa League. Actualmente sigue con vida en la UEFA Champions League. Veremos qué más puede hacer el submarino Emerillo, Emerillo, oye, el submarino Emerillo, ¿no? Por un I Emery. Estoy intentando hacer que un error sea divertido. ¿Funcionó? Bueno, tal vez puedan hacer algo muy importante, ser un caballo negro en la Champions League. Vayamos al siguiente. Hablando de primeras veces, saludos a aficionados de Independiente del Valle. Porque ganaron su liga por primera vez desde su fundación hace 63 años. Independiente del Valle se coronó como campeón. Un equipo que además está exportando y tiene muchos talentos muy interesantes. Y en general la selección de Ecuador, esta generación de nombres que nos está lanzando. Préstale un ojo, un ojo, ¿eh? Muchas felicidades, Independiente del Valle. Pero en México tal vez fue el año en donde no ocurrió nada similar en ningún otro país. Porque no se rompió una maldición, se rompieron dos maldiciones. El Cruz Azul se convirtió en campeón del fútbol mexicano por primera vez en 23 años. Pero después el Atlas dijo, hold my beer, sostén mi torta ahogada. Y se convirtieron en campeones del fútbol mexicano por primera vez en 70 años. No sé si se vayan a añadir a mi comentario, pero para mí el Atlas hizo una hazaña tal vez igual o más increíble que la del Leicester City ganando la Premier League. Por supuesto, puedes argumentar muchas cosas, pero podemos guardar las distancias y sí decir, tal vez quitemos el es mejor lo que sea que saben que es un tema muy extraño en el mundo del fútbol, pero que se usa mucho. Y lo que sí podríamos decir es que es una hazaña que tal vez no se vuelva a repetir, ¿no? Que un equipo gane después de 70 años. El deporte sí se presta mucho para que se den esta clase de historias. En el fútbol mexicano además no le puedes quedar campeón dos veces en un año. Pero qué importante año fue para los aficionados del Cruz Azul y más importante aún para los aficionados del Atlas. Que podríamos decir que tienen su primer título, ¿no? Porque el otro era un torneo muy distinto, era un fútbol muy distinto cuando el Atlas ganó su primera y única estrella. Pero no le quitemos eso, no le quitemos al Atlas. Históricamente tienen sus dos trofeos de fútbol mexicano en el apartado profesional. Felicidades, Atlas. Como menciones honoríficas, podemos decir que el Brentford regresó a la Premier League por primera vez en 76 años. Que la Unión Berlín regresó a Europa por primera vez en 20 años. O que el RB Salzburg se convirtió en el equipo más joven en pasar a la UEFA Champions League en su fase de octavos de final. Y, por supuesto, la primera vez que ellos participan en los octavos de final. Con un equipo sumamente joven. Pero hay muchas otras historias, anécdotas, maldiciones que se rompieron en este 2021. Sí, en la sección de comentarios me faltó alguna, me la puedes mencionar. Tal vez podemos mencionar que también en NYCFC la MLS se coronó campeón por primera vez. Lo hizo sin Cacá, sin Pirlo, sin Lampard. Bueno, Cacá está en el Orlando City. ¿Qué estoy diciendo? Sin Pirlo, sin Villa y sin Lampard. O alguna otra historia o maldición que se haya roto, la puedes dejar en la sección de comentarios y que quieras compartir. En el mundo del fútbol o en el mundo de los deportes. Para que así la casa familia también estemos enterados, ¿no? En el mundo de los deportes. Y, por supuesto, los invito a que si este video les gustó, le dejen un me gusta, por supuesto. Y que me sigan en mis redes sociales que están listas en la descripción del video. Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok. Para más contenido, más conversación, más debate, más análisis. Y no digo más diversión porque ese es el eslogan de caliente. Nada más y caballeros, eso fue Toño por este video. No olviden comer frutas y verduras. Y que ahí nos olemos. ¡Suscríbete al canal!